Para mí no ha sido fácil olvidar esos momentos tan bonitos que vivimos y que juntos compartimos tanto tiempo en aquel hecho hasta que llegó el momento de tener que despedirnos. Para mí no ha sido fácil olvidar esos momentos tan bonitos que vivimos y que juntos compartimos tanto tiempo en aquel hecho hasta que llegó el momento de tener que despedirnos. Fuiste como una llovista caída en verano como aquella noche llena de luceros como aquel papel que decía me amo. Lástima que aún vivo enamorado que reconozco que todo es pasado y que entre nosotros todo terminó. Pero no debía volver a tu lado todos me decían el abandonado cuánto te quería lo juro ante Dios. Hoy te confieso que nunca te he odiado y que por ser hombre de ti no he hablado y que aquí en mi pecho no guardo rencor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!